¡Verdad, verdaderamente resucitó! ¡Cristo ha resucitado! ¡La vida puede más que la muerte! ¡Nos va a caer un buen rapapalvo, Malco! ¿Qué hacen durmiendo? ¡Déjame en paz! ¡Estoy súper bien! ¡Qué sueño más feliz! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Mira, mira! ¡Se ha escapado! 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 ¡Del interior ha pasado algo! ¡Marco, Marco, Marco! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Déjame seguir disfrutando del momento! ¡Ah! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Nos van! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Marco! 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 ¡De! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Silencio, Rufus! ¡Acabas! ¡Acabas de interrumpir mi sueño! ¡El sueño más precioso que he tenido nunca! ¡Él había resucitado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero sí es cierto! ¡Ha resucitado! ¡Sí! 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 ¡Sí, Rufus! ¡Ha resucitado! ¡Y nosotros! ¡Seremos los testigos! ¡Yo! ¡Maluco! ¡Gimeno! ¡De la séptima! ¡Feo donde los haya! ¡Vizco para más señas! ¡Soy testigo de que él! ¡Ell! ¡El! ¡Él! ¡El! ¡Él! ¡Jesús, ¿no? ¡Se! ¡Jesús! ¡Ha resucitado! ¡Lo diréis con todas las letras, eh! ¡Resucitado! ¡No quiero volver a oír esa palabra! ¡No! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No ha resucitado! Son sus discípulos que han robado el cuerpo. Pero esto es mentira y además es imposible. ¡Silencio! ¡Silencio! Ve contando eso por ahí. Y ya sabes, abandono de la guardia equivale a pena capital. No lo dudes, jovenzuelo. Pena capital, atente a las consecuencias. La ley es la ley y yo soy la ley. Se hará como usted dice. Autoridad como usted dice. Haremos lo que usted dice. Y antes cogieron al mentiroso que al cojo. Las mentiras, las medias mentiras, las mentiras piadosas. Ay, él pensé que, creí que. Muchachos, nosotros tenemos que ser amigos de la verdad. ¿Y sabéis quién es la verdad? La gran verdad es Él, el Resucitado. Jesús, ayúdanos a decir siempre la verdad, aunque cueste. Pues yo, como era muy feo, muy feo. Sí. Mi mamá me decía, tú vas soldado. Ah. Aquello de robar el cuerpo, lógicamente, no se lo podía creer nadie. Y nosotros salvamos el pellejo. Pero, ¿dijeron una mentira? Bueno, sí, claro, dijimos una mentira. Pero ya es que entonces, era solo un soldado. Un soldado feo. Y todavía no había conocido a Jesús a fondo. ¡Gracias!